El Perú es como una gran comunidad, donde hemos aprendido que... ...con responsabilidad podemos hacer grandes cosas. Y este 10 de abril muchos peruanos contribuiremos... ...para que la jornada sea todo un éxito. Porque este 10 de abril se realizarán las elecciones generales y Parlamento Andino 2011... ...donde elegiremos presidente y vicepresidentes de la República, congresistas... ...y a nuestros representantes ante el Parlamento Andino. Y los miembros de mesa seremos la autoridad durante la votación y el escrutinio. Por eso, si eres miembro de mesa, capacítate. Llena correctamente las actas. Asegúrate que todos los datos sean los correctos. Escribe los números con claridad. No olvides firmar las actas y colocar la lámina protectora en el acta de escrutinio. Cumple con tu responsabilidad y evita la multa. Infórmate en www.ompe.gov.pe o en Fonoompe 0800-20100. Ompe. Hacemos que tu voto cuente.